Hola muchachos de Rampolestela, hoy vamos a hablar sobre el tema de qué consonancias elementales son mejores, cuáles necesitan en sus equipos y este video espero que sea bastante cortito la verdad, espero que no pasen los 5 minutos, pero bueno, no me voy a juzgar mucho con ese tema Nada, simplemente agradecerles por el apoyo que está teniendo el canal, como ya vieron hace un par de días estuvo el Face Reveal ayer estuvo el tema de otro video con cámara hablando de artefactos, etc. Entonces ahora estamos simplemente, vamos con lo de las consonancias que es algo que me han estado preguntando bastante y parece que no tienen muy claro la mayoría de la gente cómo tendría que ordenarlas por tier y demás así que vamos a hacer una pequeña tier list, pero primero les voy a explicar qué hace cada consonancia elemental así rapidito y después vamos a ordenarlas en una tier list Bien, vamos al tema de leer las consonancias elementales Bien muchachos, como ven, acá tenemos todas las consonancias elementales, yo tengo activada la Crayo y la Geo y ya vamos a hablar del porqué Vamos a empezar leyéndolas todas y después vamos a ir a verlas Primero, Crayo, reduce un 40% la operación de efectos de Electro sobre ti y aumenta un 15% la probabilidad de críticos contra enemigos afectados por Crayo o congelados Esta consonancia, perdón, me han dicho muchos, no, es mala porque tiene que tener explicado Crayo y demás es solamente buena con Ganju, etc. No, es muy muy buena, sobre todo con las armas que afectan cuando tenés Crayo encima porque tanto Kaella, como Dayona, como Ganju, como Chichi, todos los personajes de Crayo, Chong Young, todos los personajes de Crayo tienen la particularidad de dejar un área de Crayo ya sea encima de tu cuerpo o en el suelo Entonces es muy muy fácil activar esto y tenerse 15% de probabilidad de crítico aumentado Por otro lado tenemos Shokar resistente, la consonancia de Geo para mí es una de las mejores, sino que la mejor La protección de cualquier escudo aumenta un 15% y cuando un personaje está protegido por un escudo infringe un 15% más de daño Al causar daño contra un enemigo, la resistencia Geo de dicho enemigo se reduce un 20% durante 15 segundos, simplemente una locura Bien, tenemos también Llamas Fervientes Fervientes, sí, está bien, lo dije Que es la consonancia de Pyro Básicamente esta nos reduce un 40% la operación de efectos Crayo y nos aumenta el ataque en un 25% O sea, está bastante bien Opa Medicinal, por otro lado, es la consonancia de Hydro que reduce un 40% los efectos de Pyro que tengamos aplicados encima Y por otro lado aumenta en un 30% la curación recibida, cosa que está bastante bastante bien al principio del juego Ya vamos a hablar de esto Tenemos Vientos Impetuosos que es la consonancia de Anemo Y el coste de aguante se reduce en un 15% si tenemos dos de Anemo, cosa que está bastante bien para explorar por ejemplo Y aumenta la velocidad de movimiento en un 10% y aparte reduce en un 5% el CD de las habilidades Así que bastante bastante bien Por otro lado tenemos Alto Voltaje que reduce un 40% la duración de los efectos Hydro sobre nosotros Y por otro lado hace que Superconductor, Sobrecarga, Electrocargado tengan un 100% de probabilidades O sea, siempre van a generar una partícula elemental lo cual tiene un CD de 5 segundos Interesante, la verdad interesante Y por otro lado tenemos Cubierta Protectora que es tener un personaje de cada elemento O sea, hay dos elementos distintos que hace que todas las resistencias elementales y resistencias físicas aumenten un 15% O sea, está bastante bastante bien Antes de darles mi opinión y además vamos a ir ordenándolas en una tier list y así ven mejor mi opinión Bien muchachos, acá estamos en la tier list, el tier list maker, este ya lo han visto varias veces en el canal Y básicamente hay dos consonancias que yo considero que hay, va solamente una en realidad Esto, el resto, meh, ya vamos a hablar de eso Primero, Geo como les dije es demasiado buena Te da todo, te da el escudo, te da el daño Te da el daño Geo Es una locura Esta es demasiado buena Si tienen un personaje de Geo les recomiendo poner a otro Ya sea, no sé, el Traveler, Noel, Ling Wang, Albedo, Zhongli Que son todos los personajes de Geo que tenemos ahora Pongan dos en su equipo, es demasiado buena esta consonancia Sobre todo si tienen Es que cualquier Geo en realidad genera partículas elementales Porque la reacción de Geo hace que cuando vos le pegas un elemento Caiga un cristal al suelo que te da un escudo Entonces esta pasiva siempre la vas a tener prácticamente, es muy muy buena Por otro lado tenemos Electro Electro es muy meh Es muy meh Es simplemente Es buena El concepto de regenerarte energía elemental y demás Pero si ya lo hacías con reacciones Entonces Es muy floja La verdad es muy muy floja Por el tema de que sí Que está bien Electro tiene personajes divertidos Como por ejemplo puede ser Razor, Keqing Pero en general La consonancia elemental como tal es muy muy mala Anemo es buena Es buena la verdad Es muy de utilidad Como todos los personajes de Anemo Ya sea Jin, Bendy, el Traveler Incluso en Anemo Sacarosa, etc Todos sus personajes son muy de utilidad Y obviamente esta consonancia también va a ser algo de utilidad Y es en general buena No es que la tenés que tener en el equipo sí o sí Pero es buena Por otro lado tenemos Pyro Que probablemente también sea una de esas que necesitamos en el equipo Por el hecho de que te da 25% de ataque Gratis Porque sí Y absolutamente todos los personajes de Pyro son muy muy buenos Tanto Xingyang Tanto Xiangling Tanto Diluc Tanto Klee Tanto Bennett Y tanto Creo que ya está Creo que son esos 5% Bien, por las dudas Capaz me pasó alguna Pero es muy muy buena Y si pueden tener estas dos en concreto en el equipo Es simplemente una locura el daño que pueden generar Por otro lado tenemos la de Cryo La de Cryo también me parece muy muy buena Por lo que les decía antes El tema El tema Es que tienen que tener en consideración El hecho de que tienen que afectar con Cryo al enemigo Que es bastante fácil Pero Pero, pero, pero Esta consonancia es mucho más fácil de activar Si nuestros Cachis son de Cryo Ya sea que jugamos Cachis Como Caella Ya sea que jugamos Ganju Etcétera, etcétera, etcétera Pero en general Es buena Simplemente no es que necesitamos una sí o sí Por otro lado Adendro la voy a usar como la Esta de las 4 consonancias distintas Porque todavía no tenemos a Dendro Como consonancia dentro del juego Así que, bueno Porque todavía no hay personajes de Dendro Básicamente Y La consonancia esta De tener a 4 personajes distintos Que nos aumentan la resistencia Es muy buena al principio del juego Cuando no tenemos personajes en general Y bueno Está ahí Así que es Me Está ahí Qué sé yo Y por otro lado Tenemos la de Hydro Que simplemente hace que tengamos más resistencia Al Pyro Y por otro lado Nos curemos más Hay un punto en el que La curación de Genshin Mi perso quería aparecer en el video Bien Hay un punto Lo voy a dejar porque me ha dado gracia Hay un punto en el que La curación de Genshin Es algo obsoleto Directamente Ya es como que nos curamos tantísimo Nos estamos curando 4, 5, 6k Y nuestro personaje Simplemente tienen 16k de vida Entonces ya es algo relevante Así que esta la voy a poner Como que no sirve A menos de que estén en el principio del juego En el principio del juego Tener a por ejemplo Bárbara y Shinkyu en su equipo Es muy muy bueno Porque les va a asegurar Que nunca se les va a morir un personaje Prácticamente por el overhealing Que van a tener Pero en general En late game Cuando están después de dar 50 más o menos Ya están en un nivel de mundo En el que saben controlar mejor los escudos El daño, etc Entonces esta consonancia es muy muy floja No mucho más muchachas Este video va a ser bastante cortito La verdad Pero se los quería traer Por el tema de que me había estado preguntando muchísimo Qué opinaba y demás Y por qué opinaba Algo tan concreto de cada cosa Siendo que Soy muy estadístico y demás Y ponía la de Crayo como algo bueno Y bueno Creo que ya se entendió el punto No mucho más por un parte muchachas Si les gusta el contenido de Genshin Se pueden suscribir al canal También pueden seguirme en redes sociales Para estar al tanto De cuando subo contenido Etcétera Y no perderse ningún video Y por otro lado También si este video les ha gustado Les ha servido y demás Pueden dejar un buen me gusta Y suscribirse al canal Por su apoyo Así que no mucho más muchachas Soy Eran Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!